Música Buenas noches amigos, bienvenidos a un programa más de Platicando con su servidor Carlos Salasraqui. El programa donde aprendemos y conocemos como gente ordinaria se ha convertido en gente extraordinaria. Mira, muchos de ustedes a lo mejor no se acuerdan de un programa de 5 años o 3 años. No, 2013. 2013 y 5 años. Sí. Sí. Bueno, Marcos Amadeo y Julián Ávila vinieron al programa hace 5 años. Más flacos. Y más jóvenes. Y más jóvenes. Y más jóvenes. Magos. Nos volvieron locos. Nos hicieron unos trucos que todavía no se me olvidan y los quiero matar porque no me dijeron cómo eran los trucos. Quiero que te quedes con un pedacito. ¿Puedo hacer? Ahí está. Yo voy a... Uy, se me caen los pedacitos. Ahí va. Voy a guardar aquí, adentro de la servilleta, todos los... Y aquí están los chicles. En la mano, es que nadie, que nadie toque eso. Los papeles. Dame un segundo más, Carlos. Sí, claro, tenemos tiempo. Mirá, ahí está. Ahí está. A la vista, nadie toca nada. Perfecto. Perfecto. Y yo voy a buscar por aquí el encendedor. Vamos a hacer algo, ¿eh? Es una broma. Mirá, mirá. Ahí está. Con mucho cuidado, atención. Uno, dos, tres. Listo. Hecho. ¿Te gustó? Para Carlos, vos te acordás que antes de empezar, antes de empezar con todo esto... Antes de que elija totalmente libre esa carta. Antes de que ni siquiera él saque el mazo del estuche. Yo te doy un regalo. De hecho, tenía dos y vos me dijiste el de la derecha. ¿Alguien lo tocó? No. Mirá la fuerza que está haciendo la mano. Está perfecto. Podría haber elegido otro, ¿eh? Sí. Sí, claro. Pero él me dijo, no, de la derecha. Viene acá. No, no, no lo quiero tocar, no lo quiero tocar. Pero vení con la mano acá, girá la mano, abrí. ¿Qué hay? Un chicle. Perfecto. No ha cambiado. Abrilo. No. Sí. No, es una broma. Perfecto. Sacá un chicle. A ver si la cámara lo puede, no sé si lo estás viendo bien. ¿Sí? Sacá uno. ¿A cuál voy? A este. Sácalo, sácalo. Dámelo en la mano. Saca un par más. ¿Llegás a ver algo ahí? Sí, una baraja. Oh, sácala. No. Permiso. Me voy. Abrilo. Si es el tres de cora. ¿Yo te dejo esto acá? No, no, es cierto. Vean esto. Pará, podemos ver que le falta un trozo. ¿De qué te ríes, Mariano, idiota? Pará, 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 pará. Podría ser otra. Hay que ver que sí coincide. Vos mismo. No puede ser. Pasó el tiempo. Siguieron innovando y renovando. Y ahora resulta que son magos, pero no son magos. Ahora Marcos vive en Miami. Su socio, Julián, vive en Buenos Aires. Viajan mucho. Y en relación a que son magos, pero no son magos, aquí me avisó por mail muy amable Marcos que venía a México y dije, te vienes al programa. Qué bruto fui pensando que me iba a volver a hacer el truco de la baraja que no tienes vergüenza y el de la moneda que se cayó al piso una vez. Puede ser, sí. Y este, no, ni un truco nos vas a hacer de lo mal. Es que de verdad estoy prácticamente retirado, no tengo nada, estoy... Retirado de mago, pero no de mago. No, exactamente, porque la mente de mago la sigo utilizando. Seguro. Claro, estuvimos haciendo unas cositas recién que les mostré y la sensación que causó fue asombro, que esa fue un poco la idea, ¿no? Bueno, son tan brillantes los magos estos, ex magos, magos, que decidieron evolucionar. Y yo le estaba preguntando a Marcos, bueno, ¿cómo evoluciona un mago? Pero entiendo David Copperfield y el de Chris, ¿cómo se llama? Chris Angel. Chris Angel, que es ahora el de la moda. Sí, claro. Que ya avanzó en estilo y superó a David Copperfield, respetando el trono de David Copperfield. Así es. Pero Chris Angel está más pacheco, hace cosas más gruesas y más jóvenes y se dirige a otro auditorio también. Sí, sí, yo los vi varias veces, estuve ahora en octubre en Las Vegas viendo los dos shows y por ahí David Copperfield es como un Frank Sinatra, digamos. Ándale, bravo, bien definido. Claro, su estilo, ya no hace cosas tan grandes, pero igual es impresionante y David Copperfield es como más un, perdón, Chris Angel es más como un rockstar, ¿no? Sí. Un público más joven, más ese tipo de perfil. Fue novio 10-10 de Belinda. Eso cuenta, yo la verdad que no estaba tan al tanto, sí. No, pero hay fotos y agarrados de la mano y todo y se quiere. Bueno, a ver. Hace cinco años eran magos, vinieron al Teatro Metropolitan, lo llenaron, les fue fabulosamente bien. Tuvimos mucho rating, lo vio mucha gente el programa en toda la República, recibimos muchos mails, todo muy bien. se regresan a Buenos Aires hace cinco años, 2013. Exacto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tantas cosas, no. A ver, lo más interesante que pasó fue que, por un lado es, bueno, llegamos a llenar un teatro como Metropolitan, Luna Park en Argentina también, que es más o menos de la misma dimensión. Pausa. Luna Park es como si fuera la Plaza México, ¿no? Es para que se den una idea. Claro, es grande, muy grande y un poco habíamos alcanzado todas nuestras metas, ¿no? Y a la vez siempre a nosotros nos gustaban los shows, nosotros en el show que hemos presentado aquí en la Metropolitana usábamos tecnología y usábamos programadores, desarrolladores, tratábamos de ser distintos utilizando tecnología. Un día, en 2014, estábamos sentados en nuestra oficina en la que trabajamos en Buenos Aires y se nos ocurre una idea. La idea era muy simple. La idea era, imagínense que cualquier espectador tiene un hijo, ese hijo se llama Juan, por poner un nombre genérico y fácil. Entonces, la idea era que en un sitio web se pusiera el nombre del niño, el número de teléfono del padre, porque se supone que un niño de 4 o 5 años no tiene un celular, un teléfono, y que comience un video, y que el padre lleve al niño frente a la computadora, ¿no? Vamos a mostrar ese video. Dijimos, y que en ese video, perdón, me olvido de lo principal, esté Santa Claus, y Santa Claus esté haciendo sus cosas, ordenando el árbol de Navidad, respondiendo cartas, y de repente mire a cámara y le diga, hola Juan, me dijeron que te portaste muy bien este año. Bueno, que le diga un par de cosas, de datos, y después Santa tomaba su teléfono antiguo, marcaba y sonaba el celular, y hablaba con el niño. Entonces, dijimos, esto se lo tenemos que presentar a alguien. Dijimos, Coca-Cola es la marca por excelencia con Navidad. Lo que había pasado con Coca-Cola es que nosotros, como ilusionistas, habíamos trabajado con Coca-Cola muchos años antes, y las personas con las que habíamos trabajado ya no estaban en la compañía. Y teníamos miedo que si llamábamos a Coca-Cola y decíamos que éramos magos, no nos iban a prestar mucha atención o mucha importancia. Entonces, mentimos. Los de Coca-Cola ya lo saben, son amigos hoy por hoy. ¿Y qué dijimos? Llamamos a Coca-Cola diciendo que éramos de una asociación de marketing y demás, y que queríamos invitar a la gente de marketing. Habíamos buscado en LinkedIn el nombre de uno, ¿no? De Diego Luis. Pusimos marketing Coca-Cola y salió este chico Diego Luis. Entonces, llamamos a Coca-Cola, nos atendió la recepcionista, le dijimos, somos de la asociación de marketing, queremos un evento en el Hotel Alvear en Buenos Aires, si nos pueden dar el mail de Diego Luis. Nos dieron el mail, ahí está. Cuando nos dieron el mail, le escribimos y le contamos, miren, mira Diego, somos tal y tal, hemos trabajado para ustedes en tal época, tenemos una idea y se las queremos presentar. Y él nos dijo, mándenla por mail. Nosotros dijimos, no, no, va a quedar archivada, danos una reunión. No, mándenla por mail. Estuvimos así como un mes, dos meses. Entonces, sobre todo no aflojando con nuestra convicción de que era muy bueno. Bueno, nos dan a la reunión, se le ganamos por cansancio, le contamos la idea, esta, de que Santa llame a los chicos. Y no era la acción, vos como publicista sabes perfecto, que una acción de Coca-Cola de Navidad se planifica en marzo o abril, digamos, no, y esto era como octubre. No era la acción principal ni nada, ¿no?, en Argentina. Y lo que nos dicen ellos es, bueno, nos gusta, háganla. Si lo ven 10.000 personas en 10 días de acción, es un éxito. ¿Qué significa que lo ven? En realidad significa que 10.000 niños hacen la experiencia de hablar por teléfono con Santa Claus. ¿Sí? ¿Esa idea que platicaste? Sí, exacto. Fue todo bastante, al principio fue bastante básico, porque nosotros teníamos en nuestra oficina, contratamos a gente de arte que montó el lugar como si fuera de Navidad, hicimos un casting de Santa Claus, éramos muy chiquitos, ¿no? Contratamos un par de cámaras y demás, y yo particularmente escribí el guión, Julián se dedicó a toda la dirección y demás de esto. Teníamos algunas nociones por cosas que habíamos hecho, de cómo, digamos, no es que estábamos en cero, teníamos nociones de diseño, de cómo filmar, pero tampoco es a lo que nos dedicábamos, ¿no? Bueno, lo hicimos. Coca-Cola tenía su objetivo, 10.000 personas en 10 días. Empezó el día de la acción, llegó, se lanzó, las 10.000 personas, ¿cuánto crees que duraron? No sé. Menos de una hora, sin publicidad era. 10.000 en una hora. Menos, sin publicidad. Y ellos te dijeron que 10.000 mientras dura la promoción. Sí, eran 12 días en realidad, 10.000 en 12 días, en una hora. Nos llaman de Coca-Cola y dicen, queremos hacer que esto siga, más. Bueno, la cosa es que terminó siendo, el objetivo era 10.000, terminó siendo 5 millones. Wow, en 12 días. En 12 días. Wow. 5 millones, inclusive tuvimos que limitarlo porque había gente que lo hacía a las 4, 5 de la mañana y se suponía que en esa hora los niños están durmiendo, ¿no? Fue un súper éxito, pero aparte, a ver, todos los canales de televisión, los noticielos lo empezaron a hacer en vivo, a mostrar. ¿Qué será cierto? Sí, notas en periódicos, o sea, un montón de publicidad gratis. A raíz de eso, después Coca-Cola presentó el caso y ganamos cerca de 30 premios, primeros premios, y era bastante raro para nosotros, ¿no? Ir a concursos grandes, lápiz de platino y demás que hemos ganado. Y ver publicistas o agencias de publicidad enormes y que nosotros les habíamos ganado todos los primeros premios, lo cual fue una gran sorpresa. A raíz de eso, bueno, empezamos a tener contacto con gente o marcas que nos vinieron a buscar y también algunas que nosotros fuimos a buscar, como bancos, como Sony Music, que hicimos ahora hace poco algo con Carlos Vives, con marcas de electrónica, estamos trabajando con Samsung, con marcas de telefonía, estamos trabajando con Sprint en Estados Unidos, con una marca de telefonía de Uruguay, Llamantel, con el Santander, en fin, con un montón de marcas combinando la creatividad que habíamos obtenido como magos, porque nosotros como magos lo que hacíamos era espectáculos siempre a medida para compañías, era lo que con lo más trabajábamos. Exacto, me acuerdo. En realidad, miles de laboratorios que hemos trabajado, pero me acuerdo que teníamos que hacer un show a medida hablando de un anticoagulante, o sea, pensar un show en algo tan difícil de ejemplificar. Y de alguna forma nos volvimos creativos, un poco la fuerza, y también nos gustaba eso. No era hacer el mismo show siempre, sino siempre distinto. Entonces, lo que nos pasó con esto fue que las marcas nos vinieron a buscar, a raíz sobre todo de los premios, o sea, quiénes son estos que vinieron y arrasaron con todo en ese año, en principio de 2015, después que había pasado la acción con los premios, y empezamos a hacer acciones de las más novedosas, ya te digo, para bancos, para televisión por cargos. Pero una pregunta, ¿y dónde estaban los shows de magos durante ese tiempo? Bueno, en un momento convivieron, sí, y después nosotros... ¿Cuánto tiempo? Y dos años más. Dos años más. Sí, lo que pasa es que en un momento tuvimos que empezar a elegir, porque no podíamos hacer las dos cosas bien. Y nos parecía como más novedoso hacer esto, nos divertía más también, porque el otro lo habíamos hecho durante 20 años. Entonces, nos parecía, bueno, distinto. Y lo que hicimos fue, hoy, nuestra oficina en Argentina, que es donde producimos todos, todo, perdón, ya no hay tanta cosa con magia, sino programadores, diseñadores, que también está bueno, ¿no? Le estamos dando también trabajo a gente, y eso es... Pero dime una cosa, Marcos, si a mí me diría uno de mis creativos, oye, Carlos, ¿y por qué no hacemos para Coca-Cola o Coda, aquel que sea, que Santa Claus le hable a los niños? Le digo, vete al carajo, no sabes ni lo que dices, estás loco. Nosotros hacemos esto y esto, porque yo no sé de qué me habla. Claro. Te hablo al principio, ahorita jamás le diría eso, pero al principio yo le diría eso. Pero, ¿cómo es posible que dos jóvenes extraordinarios ilusionistas, y si no vieron el programa, no tienen ni idea qué buenos son? Ya van a empezar. No, una cosita, no podemos con nosotros mismos. Justamente esto que yo te decía, imagínate... Me van a volver locos. Acá dice su compañía, que puede ser la tuya o la de cualquiera. Ahí se ve la cámara que te está tomando. Y está comprobado que cuando se transmite con el asombro, se recuerda más. ¿Y eso qué genera en la compañía? Dinero. Claro, obviamente, porque todo se traslada a eso, para algo estamos nosotros. Entonces, es tan simple como doblar una, dos, tres, cuatro veces, y eso que hacemos nosotros, transformamos lo que no... No, no es cierto. Lo intangible, y esto obviamente... Para las agencias de publicidad, para las agencias, para las empresas y demás, y bueno... ¿Por qué el cambio? Dijiste, ya estoy hasta la madre, ya no quiero... Ay, ya qué flojera, no hay que ser ilusionista. No, fue medio casualidad. A ver, nosotros, te repito, teníamos el ejercicio ese de pensar cosas a medida, y salió esto. Nosotros tampoco pensamos que iba a ser tan grande y tan explosivo. Y a la vez, hay una forma de pensar de los magos que es la siguiente, y nos pasaba mucho. Por ejemplo, me acuerdo una vez una empresa en Argentina muy grande, que se llama Molinos, que tiene muchas marcas, nos llamó y nos dijo, queremos que en el patio central de la compañía aparezca una piedra muy grande, de muchos metros, pero, bueno, ¿se puede romper el piso? No, ¿se puede esconder a tal lado? No, no se puede... O sea, todos eran... Nosotros dijimos, sí, se puede. Después nos fuimos de la reunión y dijimos, ¿cómo hacemos? Entonces, después le vas encontrando la vuelta de cómo, ¿no? En este caso, nosotros ya estamos trabajando con un programador, que después también siendo nuestro tercer socio hoy, que dirige toda el área de IT, digamos. Muy bueno, pero, bueno, él fue un poco el que lo hizo posible, pero fue un gran trabajo en equipo, y aún sí lo sigue siendo, digamos. Cada uno tiene como su fortaleza. También como magos nos hemos vuelto, de alguna forma, buenos vendedores, creo yo. Claro. También. Claro. ¿Tú cuál es la especialidad tuya? Y yo creo, a ver, yo me siento más creativo y... Siempre lo he sido. Sí, 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 la verdad que creo que sí. Sí, creo que a mí, a ver, si yo lo que más me gusta a mí, y lo creo que soy mejor, es escribiendo, pensando también ideas, y también, obviamente, me ocupo de vender un poco lo que hacemos, ¿no? Ir a reuniones y demás. ¿Julian? Julián la tiene mucha más, la cosa más clara que yo. Julián es un gran vendedor, pero también él estudió diseño en la universidad. Yo estudié abogacía, a pesar de que siempre fuimos magos. Yo me acuerdo. Y él tiene una gran claridad para hacer las cosas. Yo, la verdad, lo admiro mucho. Y después lo que tiene es, es un gran, es muy prolijo, hace que todo se vaya lindo, que todo quede bien. Él está, de alguna forma, también dirigiendo todo lo que hacemos. Hoy por hoy dirigimos comerciales para compañías y... Ahora, abriste una agencia de publicidad como consecuencia de los experimentos, como consecuencia. Yo tengo una, 40 años, llevo con la agencia, lleva 40 años. Nada que ver con la tuya. Sí, es otra cosa. Se llaman igual. La mía es tradicional de comunicación, ya no es la clásica clásica de eso. Es de comunicación, incluye digital. Tenemos entretenimientos, producimos películas, hacemos asuntos de gobierno, tenemos digital, etcétera, etcétera. De comunicación. Nosotros evolucionamos de publicidad a comunicación. ¿Cómo te defines de agencia? Bueno, nosotros, a ver, lo que hacemos, yo no sé si somos una agencia de publicidad. Podría verse que sí, o por ahí es la forma más fácil para nosotros de explicarlo. Hoy lo que hacemos es una agencia que combina asombro con tecnología. Porque lo que terminamos logrando es que la gente se asombre. Todas nuestras campañas tienen que ver con mandar mensajes masivos, pero a la vez personalizados. ¿No importa en qué medio? No. Bueno, sí importa en qué medio. Por radio, por ejemplo, sería muy difícil. Pero... ¿Televisión no? Televisión, si lo combinamos con algo digital, no. Por ejemplo, una idea que teníamos en un momento que finalmente nos llevó un poco la historia de polvo atrás. Coca-Cola fue tan bien que el primer año lo hicimos en un país, después lo hicimos en seis países, después lo hicimos en 50 países. Y lo que pasó, ahora te respondo tu pregunta, lo que pasó fue también es que los padres filmaban a los hijos viendo el video de Santa. Y lo viralizaba. Y lo viralizaba. Y en YouTube está en italiano, en checo, en los idiomas que se te ocurran. Entonces, para nosotros fue fantástico eso. Y la pregunta que me hiciste, bueno, ¿cómo nos definimos? Es eso. Yo creo que es una combinación de asombro y tecnología. O sea, somos una agencia que hace... En definitiva, es la esencia la misma que la magia. Nada más que en vez de usar una baraja o, no sé, algún otro elemento, hoy usamos tecnología. En favor de las marcas para asombrar a los consumidores. Si una compañía de pantalones nos invita a concursar para publicidad, porque eres agencia de publicidad, te gano. Seguramente. Y tú no eres agencia de publicidad. Si me invitan a hacer algo que tú haces, seguro pierdo. Entonces, te doy un consejo de papá grande. Trabajemos juntos. No, lo haremos con mucho gusto, pero no creo que es buena idea que te posiciones como agencia de publicidad. No, en realidad, yo te tomo y estoy 100% de acuerdo. Nosotros, a ver, la forma más fácil, si uno me dice rápido, ¿qué haces hoy? Digo eso. Pero si me pongo a explicar, yo cuando realmente hago un pitch y cuando presento lo que hacemos, lo que digo es que nosotros somos una agencia que combina creatividad, asombro y tecnología. Es difícil de entender. Generalmente, lo que habla mejor por nosotros son nuestros ejemplos. Como definición sería agencia creativa tecnológica. Exacto. Como concepto. Exacto. No hay. Y entonces, ahí tienes una fuerza grandísima. Hay. Cuando uno empieza a hablar de tecnología, y hoy todas las agencias que hacen algo digital también se consideran agencias tecnológicas. Pero lo que hacemos nosotros... Sí, y más sombran. No, y lo que hacemos nosotros específicamente, hay alguien en Alemania, una empresa en Alemania, una compañía que hace algo similar, y nosotros, no hay nadie más. Porque también es como muy específico, digamos, hoy lo que estamos haciendo. Ahora, mi público que nos está viendo, seguro ha visto televisión o ha visto en redes cómo un edificio le dan vida, que es con puro audiovisual, que es con puro electrónico. De esas debe haber seis millones de empresas. Ustedes no hacen eso. Que lo podrían hacer, por supuesto. No, por supuesto. Por supuesto. Nosotros... Sí, lo puedes hacer, por supuesto. Sí, sí, pero hoy si uno es del foco lo que hacemos. Ilumíname la catedral, me la iluminas. Sí, pero vos también lo podrías hacer. Claro. Digamos, de alguna forma uno termina, si bien yo creo eso, uno podría estar pensando en la forma empresarial, contratar a alguien que lo termine haciendo, pero no termina haciendo el corazón de lo que hacemos. Así que sería irnos de foco. No tendría mucho sentido. Hoy lo que hacemos son campañas como muy personalizadas. Por ejemplo, te voy a dar algunos ejemplos para que lo puedas entender. Trabajamos con el Banco Santander en Argentina, que ya estamos empezando en Chile también con ellos. El Banco Santander lo que quería era hacer en un momento, como todos los bancos, vender más tarjetas de crédito. Entonces, hice una campaña en Facebook, básicamente, donde... Ustedes. Sí. Nosotros no aparecemos nunca. No, 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 me queda claro. En donde vos veías un anuncio, donde te decía, Carlos, ya está lista de tu tarjeta, o saca ya, no me acuerdo cómo era el speech, tu tarjeta de crédito, Visa, American Express, no me acuerdo cuál era. Entonces, si vos pinchabas ahí, empezaba un video de un ejecutivo en un banco, diciéndote, hola, Carlos, en Santander tenemos una tarjeta de crédito lista para vos. ¿No me crees? Aquí está. Te la mostraba y estaba con tu nombre y apellido. La tarjeta está lista para la... ¿Me llegaba mi correo? No, no, ahí veías, por ahí veías nada más que el video, donde el actor, en este caso... Pero, ¿dónde llegaba el video? Por Facebook. O sea, vos en Facebook veías el anuncio. Pinchabas, se abría un video, aparecía el ejecutivo de cuentas, que era un actor, por supuesto, en el banco, y te decía, personalizado tu nombre, ya te sorprendía el primer minuto, el primer segundo, decía, hola, Carlos, en Santander tenemos una tarjeta de crédito lista para vos. La sacaba y te la mostraba con el nombre impreso. Con esta tarjeta vas a poder, no sé, obtener un descuento en espectáculos, en entradas para el cine, etcétera. Está lista para que la vengas a buscar mañana por la sucursal. Y te decía... La dirección. La dirección no estaba, por si vos no la recordabas, ¿no? Y ahí se congelaba el video. Entonces te decía... Te voy a congelar. Congelame. Vamos a hacer un corte. Ok. ¿Tienes Twitter? Twitter, arroba Asombro Extremo. Facebook. También, Asombro Extremo. Ok. El mío ya saben, arroba Carlos Alarraqui, en Facebook y Twitter, y cuando regresemos, regresamos después de la descongelada. Está bien interesante. Tres minutos. Bien, amigos, estamos de regreso en Platicando Con. Mi invitado es el genial creativo Marcos Amadeo. Su Twitter... Arroba Asombro Extremo. Y el otro, el Facebook. Facebook Asombro Extremo. Ok. El mío ya saben, arroba Carlos Alarraqui, en Twitter y en Facebook. Y antes de empezar, ya salió Central. Y tiene la portada de Carlos Vives, el gran cantante colombiano. Tiene otros artículos buenísimos, un desfile de modas en la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Lo pueden comprar en cualquiera de sus tiendas y la van a pasar muy bien. Revista Central, Carlos Vives. Bien. Me quedé congelado. Descongélate. Ojalá y tuviera. No, porque este sí me congela. Si quiere, me congela. Ahí está. Ok. Bueno, entonces hace tres minutos, nada más haciéndole un recordatorio a nuestro público. Claro, contábamos una acción que habíamos hecho para un banco, para el Santander, para tarjetas de crédito, donde en Facebook veías un anuncio personalizado y cuando comenzaba, te llamaba la atención, le dabas clic, comenzaba un video de un ejecutivo de cuentas dentro del banco y te decía, hola Carlos, en Santander tenemos una tarjeta de crédito lista para vos. La sacaba, la mostraba y estaba tu nombre impreso, vos como espectador de ese anuncio. Y te decía, con esta tarjeta vas a poder hacer esto, esto, esto y lo otro. El límite de tu tarjeta es tanto y esta lista para que la vayas a buscar a tu sucursal. Y te aparecía en pantalla, ¿acuerdas de sucursal? Y ahí se congelaba la pantalla y tenías un cartelito que te decía, ¿la querés retirar? ¿Sí? O quiero buscar la tarjeta, sí. Y otro decía no. Entonces, si ponías no, volvía al video y se despedía muy amablemente y se te decía así, perfecto, ya está lista para que la vengas a buscar. Ahora, dime una cosa. Si yo iba al día siguiente, ¿sí cumplían lo prometido? Sí, exacto. Porque estaban, a ver, le aparecía, no le aparecía a todo el mundo a la vez, iba apareciendo a cierta cantidad de gente y se hacían, se imprimían las tarjetas antes de mandarte a vos el anuncio. En caso de que vos digas que no o pase un tiempo que digas que sí y no la busques, se destruyen. Ok. A ver, le vas a explicar algo a nuestro público y luego sigues. Sí. Y empezando por mí, que soy un ignorante. Vamos a decir que el Banco Santander tiene de clientes, por decir, un número 35,528. Sí. Ok. Supongo que de esos 35,528, el banco descarta a 12,000. Te quedan 23,528. Sí. ¿Cómo carajos escriben 23,528 Facebook o anuncios de Facebook? Bueno, eso es todo tecnología, en realidad. Pero no nos expliques al detalle porque no vamos a entender. Es que tampoco lo conozco, yo no soy especialista en tecnología. ¿Cuánto tiempo llevaba? A ver, no, a ver lo que hicimos, mirá, para te... Ya me entiendes la pregunta porque no tengo ni idea. Sí, perfecto. Mirá, lo que hacemos nosotros, hay una parte que es mucho más simple de personalización que tiene que ver, que es digital, básicamente. Sí, pero otra parte donde vos tenías el actor que te nombraba por tu nombre. Ese actor grabó, le pusimos una cámara, un teleprompter, y grabó cerca de mil nombres, ¿no? Los más utilizados en Argentina. Entonces... Juan, Carlos, Miguel, Ángel. Exacto, exacto. Podría pasar que vos tengas un nombre extraño... Sin apellido. Sin apellido. O sea, a todos los Carlos iban a ver el mismo video, ¿se entiende? Si tu nombre no estaba, él te iba a decir, hola, ¿cómo estás? En vez de decir, hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Sí? Pero después iba a estar impreso en la tarjeta el nombre porque lo tomaba de tu Facebook. Después, ¿qué pasaba? Vos, por ejemplo, le decías que sí, pero no ibas a buscar la tarjeta de crédito, porque te olvidabas, te llegaba un nuevo video ya, y después te decía, Carlos, acuérdate que te estamos esperando para que busques la tarjeta de crédito, ¿sí? O si vos decías que sí... Salía en mi Facebook cuando me metía. Te salía un mensaje. ¿Viste los mensajes privados? Sí, claro, claro. Y ahí te apareció un video y te decía, Carlos, te estamos esperando en el banco. O si vos la ibas a buscar, pero no la usabas a la tarjeta de crédito, te decía, Carlos, tenés tu tarjeta, acuérdate que tenés tal beneficio, tal beneficio, tal beneficio. Y esto es lo bueno, que tenía muchas instancias de personalización. La primera era el nombre hablado por el actor. La segunda, el nombre de la tarjeta de crédito. Tercero, la tarjeta de crédito que te mostraba, porque según tu perfil, que ya más o menos el banco tiene una base de datos y demás, te daba un... Podrías una tarjeta black, una gold, una simple... Según el mercado, claro. Después, según tu tipo de edad, que se lo saca de Facebook, el beneficio, por ejemplo, a un joven le va a dar seguramente descuentos en transporte o entradas al cine, a una persona más grande le va a dar otra cosa. A mí en campos de golf. En campos de golf, sí, exacto. Bueno, el límite, el límite no va a ser el mismo que te iba a mostrar a una persona que a otra. Y así muchas, digamos... Lo que logramos hacer fue una campaña masiva, pero a la vez muy personalizada. Somos latinos, no suecos ni noruegos. Si el señor me decía que yo tenía un crédito de 100 mil pesos, me entraría a mí pánico que haya un leak y se enteren que tengo 100 mil pesos y me roben. No, no, porque en realidad el video lo veías vos. Vos eras privado, no... O sea, lo que hacías en realidad era cuando vos te metías en Facebook y veías el anuncio, vos tocabas y se te abrió una página web. Ah, ya claro, ya entendí, claro. Y ahí vos venías... Ahí era ya... Es privado, digamos. Persona a persona. Sí, exacto. Digo persona-empresa. Exacto. ¿Qué otras cosas? ¿Qué otras cosas? Así que digas... Uf. Bueno, la verdad que, por ejemplo, mirá, vos te acordás, no sé si se acuerdan de la película, en distintos países se llamó de distintas formas. En Argentina se llamó la llamada, en otros países Rings, o en otras, El Aro. El Aro. El Aro. Aquí fue El Aro. Sí. Vamos a recordarle a la gente en qué consistía la película. La película tenía una trama donde básicamente una persona en la película encontraba un videocassette. ¿Sí? Lo ponía en la videocassetera. Había un video de 10 o 15 segundos de imágenes incongruentes y cuando terminaba de ver ese video le sonaba el teléfono y una voz le decía 7 days, 7 días. No en inglés. Y la persona a los 7 días moría. Esa era la trama de la película. Y después otro encontraba el videocassette y pasaba un poco lo mismo. Esa película es vieja, no sé, es 2001, 2002. El año pasado salió La Nueva. Nosotros, como yo fui tan caradura de escribirte a vos para venir acá, le escribimos a Paramount Pictures. ¿Y qué hicimos? Tomamos el trailer de la película, La Nueva, La 2, que era muy parecida a la historia. Y se lo mandamos a la gente de Paramount Pictures. ¿Sí? Sí. Cuando la gente de marketing lo vio, lo vio la persona, vio el trailer normal y vio que la persona, la actriz en la película sacaba el VHS, pero el VHS tenía el nombre de ella. Era como que a vos digas Carlos. ¿Sí? Lo ponía, empezaban las imágenes incongruentes, la protagonista le sonaba el teléfono y cuando a la protagonista le sonaba el teléfono, a vos te sonaba el teléfono. Cuando lo estabas viendo, te sonaba el teléfono. O sea, en este caso, a la gente de marketing, de Paramount Pictures, ¿no? Le sonaba el teléfono y cuando vos lo hacías, te sonaba vos y había una voz que también te decía Seven Days y después continuaba diciéndote próximamente en cines y demás. Entonces, al final de esto, vos decías, bueno, quiero asustar a un amigo, quiero enviárselo a un amigo, simplemente cargabas el nombre, decía el nombre de tu amigo, el teléfono, esto te generaba un link y se lo mandabas por WhatsApp. ¿Sí? Tu amigo, supongamos, llama, bueno, Pepe, ¿sí? Pepe lo abría y lo mismo, veía la protagonista que tomó un VHS que decía Pepe, pasaba toda la historia y le sonaba el teléfono y le sonaba el teléfono a Pepe y una voz le decía Seven Days. Y esto fue súper viral, lo hicimos desde países de Latinoamérica hasta en Australia. Fue fantástico. ¿Y fueron ustedes a Australia? No, no, todo por internet, digamos, o sea, ni siquiera hubo que filmar nada porque tomamos el trailer de la película y lo intervenimos, pero no, eso lo hicimos en varios países, sí. Ah, igual y los contratan mi hijo Mac para el lanzamiento de su película en noviembre. Me encantaría. ¿Sí? Sí, sería genial. Sí, sí, sí. No, Pepe, suena padre. Para política, para política, lo que ocurría, o sea, siempre tenemos, estamos hablando con candidatos y demás, siempre también hay intereses distintos. Tuvimos una gran idea que no llegamos a implementarla, este, y una que hicimos que también que fue muy buena y fue muy exitosa fue en Argentina. En Argentina en 2015 fueron las elecciones presidenciales. Sí, yo sé. Adiós, gracias. Adiós, gracias. Antes, durante 12 años estaban los Kirchner en el poder, estaban muy enquistados en el poder. Y perdona que te diga las basuras más grandes que Argentina ha tenido. Totalmente. Ok. Totalmente coincido. Sí, sí, 100%. Qué horror. Bueno, gracias a Dios, como decís, cambió la cosa. Sí. Bueno, lo que pasa en ese momento es que a raíz de lo de Coca-Cola nos llama el PRO, que es el partido político de Mauricio Macri. Mauricio Macri, bueno, para los que no conocen, era un empresario argentino que después fue presidente de Boca durante muchos años, después fue diputado. Sí. 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 a ver, era muy conocido en Buenos Aires y después fue, perdón, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Era muy conocido en Buenos Aires, era una figura conocida a nivel, a nivel nacional, pero tampoco era muy conocida. No. Y los medios... Y era odiado por River. Y era odiado por River. Y los medios lo utilizaba, los medios oficiales y todo el aparato lo tenían, los que están en el poder, que eran los Kirchner, nos llama el PRU y nos dice nosotros queremos hacer algo para que, hacer más conocido en el interior a Mauricio Macri. ¿Qué usaban todos los candidatos en esa época en Argentina? Yo no sé si aquí en México lo hacían también, cuando hay elecciones, es ya sea Macri, ya sea Scioli, que era el oficial, había otro que llamaba Randazzo y demás, otro Sergio Massa. Te sonaba el teléfono a cualquier momento, 3 de la mañana, 7 de la mañana, 4 de la tarde, 5 de la... No sé, lo que sea, de cualquier partido te sonaba el teléfono y te decía hola soy Mauricio Macri, hola soy Daniel Scioli y ya le cortabas, porque, no es que te llamaban una vez, te llamaban todo el tiempo, era terrible, era molesto, era... Sí, jodés mucho, sí, sí, seguro. Hasta a mí, que o sea, yo... A todos. Aunque te guste, el que vos votaras era inoculario... Ya dejenme en paz, colgabas. Tal cual, no lo escuchabas, ya empezaba, hola soy... No, basta. Entonces, nos llama el PRU y nos dice estamos haciendo esto, no sabemos qué hacer, queremos hacer algo distinto, ¿no? Entonces nosotros tomamos lo que ellos habían hecho y lo transformamos. ¿Qué hicimos? Imagínate que vos sos una persona, un argentino, de cualquier provincia argentina, por ejemplo, la provincia de Córdoba, ¿no? Entonces vos estabas en tu trabajo, en tu casa, en tu... No sé, en tu día habitual y te llegaba un mensaje de texto. Ese mensaje de texto te decía personalizado. Hola, Carlos, soy Mauricio Macri. ¿Te puedo marcar? Entonces ya... Te llama la atención. ¿Te gusta o no? Ya te llama la atención. Primero ahí te preguntaba, ¿no? Te estaba invadiendo llamándote, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vos ahora no querías, pues estás ocupado y en dos días lo veías, le ponías que sí, ok, dale. Bueno, ante cualquier respuesta afirmativa, enseguida te sonaba el teléfono. Cuando te sonaba el teléfono era una grabación personalizada donde decía hola, Carlos, soy Mauricio Macri, te puedo... No, perdón, quiero cambiar a Argentina, quiero cambiar el país, quiero que me apoyes y me interesa saber sobre todo qué te pasa a vos en tu comunidad, en tu barrio, como decimos en Argentina, con tu familia. Así que si estás de acuerdo, te voy a comunicar con mi secretaria para que le cuentes todo y ella me va a transmitir todo. Así podemos trabajar en conjunto para ser una mejor Argentina. Instantáneamente, si vos le decías, sí, dale, había un reconocimiento de vos, automáticamente, del otro lado, una secretaria te decía, hola, Carlos, soy la secretaria de Mauricio Macri. Bueno, me interesa saber. La gente, la verdad que se colgaba, como decimos nosotros, se colgaba a hablar, ¿no? Se ponía a hablar mucho. Hacían mucho telemarketing. Sí, sí. Y nosotros aumentamos, creo que no me acuerdo de dar los números, pero como el 600, 700% el resultado que ellos tenían, que habían tenido. O sea, mejoramos mucho. Y, a ver, yo rescato de nuevo ese espíritu de asombro, ¿no? O sea, vos estás... Pero no significa que por eso ganaron la elección. No, no, fue una cosa más que colaboró. Fue... Exacto, exacto. Pero imagínate esa persona que está en su casa y le llega un mensaje personalizado, por ejemplo, el mensaje es una broma lo que es, pero cuando lo ves, te habla el candidato por tu nombre y encima, después te escucha, es fantástico. Recuérdanos tu Twitter. Asombro Extremo. Y recuérdanos tu Facebook. Asombro Extremo también. Y el mío ya saben, arroba Carlos Salasraqui, mi Twitter y Facebook. regresamos en tres minutos con... Ya iba a decir Mauricio Macri. No todavía. Con Marcos y regresamos ahorita en tres minutos. Tengo más preguntas para Marcos. Bien, amigos, estamos de regreso en Platicando Con. Mi invitado es el gran creativo Marcos Amadeus y este... su Twitter es y su Facebook es arroba... Asombro Extremo. Asombro Extremo. Así se llama la agencia. Así se llama la agencia, sí. Tenemos nuestra versión para Estados Unidos como estamos instalados allá que es The Amazement Agency. Pero... Ese me gusta. Pero sí. Porque era muy difícil explicar Asombro Extremo en inglés. Y el mío ya saben cuál es, arroba Carlos Salasraqui, Facebook y Twitter. Escríbanos. ¿Contestas o te da flojera? No, todo, 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 todo. Me encanta, sí. Agradezco cada cosa. Porque escríbanos, porfa. Ya ven que yo sí les contesto. Bueno. Y yo doy fe porque me contestó ahora que le escribí. Sí. Ah, me escribió después de cinco años y le dije, pero por supuesto ven al programa, platícanos y todo. A ver, dime una cosa, Marcos. ¿Podemos pasar los últimos 15 minutos hablando de eso, de otros experimentos que han resultado? Sí, claro, claro. Claro, claro. Porque yo quiero hablar un poquito de futuro. Ok. Ok. Y eres empresario, ya no lo puedes evitar. Sí. Ya no eres ilusionista. No. ¿No? Y sabes que, perdón que te interrumpa, como ilusionista yo creo que también teníamos una visión como empresarial siempre. A trabajar siempre con compañías y al dar trabajo y al... Teníamos una cabeza distinta a la de todos los ilusionistas. Vives en Miami que se me hizo una gran idea porque ahí están los centros corporativos de todos. Sí. Y más cerca de México. Y sobre todo para Latinoamérica, ¿no? Estás a hora y media, hora 40 de México. Y geográficamente Argentina está muy lejos de todo. Sí. Maim está cerca de Europa, hoy estamos teniendo clientes en Europa, México estamos teniendo algunos clientes también. Julián está haciendo las ventas. Julián está... En realidad Julián pobre se la pasa viajando mucho más. Lo que pasa es que Julián está dirigiendo la oficina argentina que es donde sí producimos. Es mucho más económico producir en Argentina y vender el alcohol. En Miami igual a Europa. Seguro. ¿Qué sigue? Bueno, ¿hoy cuántos colaboradores tienen? Y... Entre Miami y Buenos Aires. Yo creo que somos chicos pero estamos contentos de ser también. A ver, en la oficina seremos alrededor de 20 más o menos, ¿no? Entre las dos. Pues uno es chico. Bueno... ¿Es una empresa de servicio? Sí, sí. Uno es chico. De repente cuando tenemos que hacer una acción grande podemos ser, por ejemplo, 80, 100. Claro, claro. Obviamente contratamos gente para proyectos, armamos una estructura y la desarmamos después. Sí, sí. Y la verdad que uno... A mí también lo que me divierte de todo esto es que... A ver, yo me muevo porque me divierte básicamente. Creo que de ahí nace la pasión, ¿no? Si no, no tiene sentido. Y uno aprende mucho en todo esto. Yo me metí en un rubro que desconocía absolutamente y sigo aprendiendo y me falta muchísimo. Pero creo que ahora tengo mucha más pasión por aprender esto que por lo que era ilusionismo en su momento. A ver, querido auditorio, esto es bien importante lo que les voy a decir y se van a ir a dormir pensando en lo que les dije y mañana cuando se levanten lo reflexionan todavía más. Estos jóvenes empezaron por ilusionistas. Éxitosísimos con el tiempo porque empezaron gratis en la calle. En la calle, exacto. Ah, mira, y algo, ¿sabes qué? Yo cuando vine acá dije, ¿cómo me olvidé? Me estaba... Una persona en 2014 escribió un libro sobre nosotros que cuenta cómo pasamos a ser ilusionistas en la calle a hacer todas estas campañas. ¿Tu vida? Tengo en Miami y te voy a traer. Me olvidé completamente. Está bien. Y hoy el caso, por ejemplo, este caso de Coca-Cola que yo te conté, hoy se cuentan universidades en Argentina. Buenísimo. A mí me llena de orgullo. Ok. Pero regreso a mi mensaje. Empezaron de ilusionistas en la calle aceptando propinas. Ojo. No empezaron diciendo, bueno, en unos 15 años vamos a abrir una empresa y yo me voy a vivir a Miami. Tú te quedas, Julián, en Buenos Aires. Nada. Se han partido la madre y han trabajado como locos para llegar donde han llegado. Su éxito los llevó al siguiente paso que es dejar la magia y la ilusión para abrir ahora tecnología asombrosa. No lo planearon hace 20 años. Es la consecuencia de su éxito. Si ustedes se lo aplican a su historia personal, van a estar más contentos, van a estar más felices, miren qué palabras les estoy diciendo, y se van a poder desarrollar mejor. Porque a mí me han preguntado mucho y a ti también seguro si has hecho mucha plata y si lo haces por plata. Y no lo hace uno por plata. No, no, no. La plata es su medio. La plata es la consecuencia, la lana es la consecuencia de que ustedes hacen trabajo muy fregones. Trabajen donde trabajan. Porque la plata significa los aumentan su puesto, por eso les aumentan su sueldo y ustedes son sus únicos límites para el éxito. Sabes que te iba a agregar que yo me acuerdo yo cuando cuando era chico y esto es perfecto lo que vos dijiste, cuando dije me voy a dedicar a 100% a ser mago o nada, a ser abogado ni nada de eso, todos me decían estás loco, o sea, estás totalmente loco, cómo se dejar y te vas a poner a trabajar en la calle por propinas. Con título de abogado. Sí, y esa no era la finalidad. No tenía claro cómo iba a ser, pero yo estaba seguro que iba a ser bueno haciendo algo que me gustara, o sea... Eso es la fuerza. No, iba a pasar 10 horas de mi día haciendo algo que me gustara o no, cómo quería vivir la vida, entonces yo dije, bueno, quiero hacer algo que me guste y voy a ser mejor y si soy mejor en eso, por ahí gano plata. ¿Qué quiero decir? Es que uno no puede hacer las cosas por la plata como motivación, uno tiene que hacer algo que le apasione, si le apasione va a ser bueno en eso o por lo menos va a ser mejor que haciendo algo que no le apasione y si uno es bueno o logra ser bueno, la plata va a venir, se habla después. Lo que dice Marcos de Apasione es que se levantan ustedes en la mañana diciendo, qué buena onda, ya me voy a trabajar porque me voy a reír mucho y voy a ser muy feliz. Ya sé que muchos de ustedes dicen, no, porque odio a mi jefe. en lugar de que odien a su jefe y les duele el hígado y hagan corajes, vean el lado positivo de su jefe porque todos los seres humanos tenemos en algún lugar un poco de empatía con la gente que creemos que nos caen mal. entonces tengan esa visión y digan, bueno, mi jefe le va a Pumas y yo le voy a Chivas. Nos ganaron 4-0. Ah, ya sé, ya lo sé, lo voy a felicitar porque él sabe que soy Chivas. ¿Encuentren siempre ese lado positivo de la vida? ¿Verdad que sí les va a ir muy bien? Totalmente, sí, totalmente. Yo creo que tener mucha fe, digamos, en lo que uno quiere hacer. Mirá, la historia nuestra, yo creo que el éxito que, entre comillas, podemos haber logrado tiene que ver con persistencia. Los nos, yo cuando tenía, cuando trabajé 3 o 4 años por propinas, no tenía plata para mis vacaciones para comprarme un par de zapatillas, no tenía plata como mago para comprarme cartas. Me acuerdo que las limpiaba, pero yo tenía la convicción de que algún día eso iba a cambiar. Era más fácil para mí dejar eso, él me iba a buscar trabajo, no sé, en una oficina, como va, como sea. Pero, pero la convicción era, cuando Coca-Cola nos decía, no, no, manden el mail, no, hasta que un día no se dieron por vencidos. No, y les ganamos. Y hoy somos muy amigos y ya hicimos cinco campañas. Y ya los corrieron y entraron nuevos, lo más seguro. Bueno, en realidad, sí, andan ahí, algunos andan todavía, pero, por ejemplo, a mí me llena de orgullo de que uno llegue en Argentina al tercer piso de Coca-Cola que es marketing, se abre el ascensor y hay como 30 estatuillas que tienen que ver con las cosas que hicimos con ellos. Así que a mí me pone súper feliz. También que se den, este caso, concretamente, se dio en carreras de posgrado. A mí, la verdad que, pero todo tiene que ver con la persistencia, con un montón de cosas más, ¿no? Pero si uno quiere empezar el día siguiente, es difícil, mejor lo dejo. realmente es que uno no estaba tan convencido o que no le gustaba tanto, ¿no? Cierto. Ok. Y les recuerdo, estudió la carrera de leyes y está haciendo lo que quiere. en 2018. ¿Qué visualizan tú y Julián y tu otro socio para los próximos cinco años? Ezequiel, grande Ezequiel también. Para los próximos cinco años, ¿cómo se ven? ¿Dónde se ven? Bueno, yo creo, la verdad que estamos creciendo mucho, mucho, mucho. A mí me gustaría realmente empezar a ramificarnos en distintos lugares. Creo que el mundo a veces está globalizado, no hace falta estar, pero a mí me gustaría que tengamos representación aquí en México, me gustaría en ciertos países empezar a, y sobre todo también renovarnos nosotros, ¿no? Nuevas tecnologías, nuevas ideas, pero me gusta esta combinación de creatividad, asombro y tecnología. Y me gusta la posibilidad también de dar trabajo, de que gente pueda también desarrollarse y ser feliz y crecer con nosotros. O sea, tú visualizas Amazing Agency creciendo globalmente. Globalmente, sí. Pero siguiendo en lo mismo, no te vuelves loco y en cinco años ilusioniste otra vez. No, 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 yo creo que es una etapa superada, ya está, o sea, no, no, no porque, igual, yo creo que siempre vamos a quedar de alguna forma informalmente como la Agencia de los Magos, vas a Coca-Cola de una forma cariñosa, ¿no? Pero no, no porque la verdad que hoy me apasiona esto y lo veo como algo realmente que me ha cambiado la vida. Nos quedan tres minutos. Cuando hay gente exitosa, le pido a mi invitado que le dé un consejo a nuestro auditorio de cómo ser mejor, que no se desespere, etcétera, 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 dales un mensaje de minuto y medio, dos minutos, para que se duerman con una sonrisa y sean mejores. Yo creo que es un poco lo que dijimos antes, uno tiene que visualizar las cosas que quiere, yo entiendo que la realidad de la gente siempre es distinta, pero creo que todo parte a partir de justamente de una idea, de un sueño y lo que tiene es que ponerse metas, todos los días trabajar en pos de esas metas hay algo que no le metí yo, que es monitorear esas metas, o sea, ver si las acciones que hacemos día a día nos acercan, aunque sea 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, a eso que queremos y día a día vamos a ir creciendo en eso que uno quiere y sobre todo yo creo que tiene que ver con la persistencia y ¿sabes qué? Con el ser atrevido. Yo creo que el mundo es de los valientes, es los que se animan, el que se anima en nuestro caso a llamar a Coca-Cola por teléfono, a llamar a Paramount Pictures, decir, pará, voy a llamar a Paramount Pictures y somos 4 piojos, pero sin embargo terminamos vendiéndoles, este, entonces es un poco la idea, la vida es una y yo creo que hay que vivirla también de una forma un poco menos seria, que se convierta en una aventura y animarse a hacer lo que realmente uno quiere e ir por eso. Les platico, ya se lo dije en el corte a Mauricio, mi madre, no Mauricio, a Marcos, sigo con Macri. Te quedaste con Macri. Qué horror. No tengo planificado a ser presidente. No, 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 a Marcos le estaba diciendo que mi madre que en paz descanse decía pide, el no ya lo tienes. Es lo que han hecho, han hablado esperando el no. Totalmente, siempre. ¿Y qué tal si te dicen sí? Sí, pero aparte, a ver, no fueron todos y siempre hubo muchos no, pero siempre también hubo muchos sí. Una pequeña, pequeñísima historia rápida es cuando éramos magos un día dijimos queremos estar en las pantallas de todos los cines de Argentina. ¿Qué hicimos? Les golpeamos la puerta a las cadenas de cine, una que centralizaba todas y les dijimos te hacemos videos para antes de las películas para que la gente apague el celular con magia. Los hacemos gratis, pero firmamos un contrato donde vos lo pasas todos los días en todas las pantallas de cine y al final está nuestro sitio web. ¿Pero cómo lo apagaban? No, no, vos estás mirando en la pantalla y con un truco de magia, era como un entretenimiento y al final te anunciaba que apagues el celular. Ah, buenísimo. Lo que tuvimos fue publicidad gratis en 80 salas de cine durante tres años y la gente a la vez se sorprendía porque no era el comercial típico de apague el celular sino algo como más impresionante. Fue como un canje, pero lo que voy es que teníamos el no. Insistimos, nos dieron el sí y logramos después estar súper expuesto a ir al cine y estar antes de todas las películas en 80 salas. Marquitos, ya se acabó el programa. Voy a tener que venir en cinco años. No, ojalá menos. Sí, mucho menos. Que ella tenga su oficina en México y todo. Mucho menos, ojalá que sí. Dios te bendiga. Igualmente. Gracias por venir. Gracias. Muchas felicidades a tus socios, a Julián, le mandas un abrazo. Le mando, le mando. Y que no viaje tanto. Yo voy a traer para que se lo veas personalmente. Sí, por favor. Y este, Dios te bendiga y que te vaya súper bien. Gracias, muchas gracias. Porque te lo mereces. Gracias. A mí está, muchas gracias. Estuvo lindo el programa y espero ustedes, querido público, que hayan aprendido algo más. Y yo estoy seguro que sí. Mientras tanto, tengan la mejor semana de su vida. Duérmanse con una sonrisa, levántense con otra, sueñen con los angelitos, Dios me los bendiga y nos vemos el próximo domingo aquí a las 11 de la noche en ADN 40. Muchas gracias. Fue un gran programa. Gracias a todos. Hasta el próximo domingo. Gracias.